Un medio día que estuve pensando, un medio día que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía Y como nada tenía, aproveché en el momento Y como nada tenía, aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mil y a mil Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos De melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece yo mío Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Recuerda en Matilde Lina Recuerda en Matilde Lina Tiene Así que déjalo solo Eso se va solo Jimmy Que no creyera, hijo El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los trupiales Me acompañaba en esta canción Canción del alma, canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan Está pendiente Que en la sabana Vive una hembra Muy popular Es elegante Todos la admiran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Y yo sin vela Sabía que tenía la sonrisa bonita Y yo sin vela Sabía que tenía la sonrisa bonita Y yo sin vela Sabía que tenía la sonrisa bonita Sabía que tenía la sonrisa bonita Y yo sin vela Y yo sin vela